Sobre la zona, mucho cuidado ¡Mierda! ¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Carlos Dutty Warzone Y nada chicos, como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase del STG44 Ya que bueno pues como sabéis ha habido un montón de balanceo de armas y demás, un montón de cambios Y la STG pues sigue siendo también de las mejores opciones Le pasa como la MP40 son armas que están dejando digamos tal como están Y por eso siguen siendo pues de las mejores opciones en este caso como fusil de asalto De Vanguard yo creo que también sigue siendo de los fusiles de asalto más fáciles de utilizar No tiene nada de retroceso, tiene muy buen time to kill Y como siempre pues os voy a traer en mi opinión los mejores accesorios para este arma Y nada, espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vale, vamos a comenzar en bocacha Y bueno como ya sabéis para los fusiles de asalto la mejor opción en Vanguard es el silenciador MX Ya que nos va a dar lo primero al alcance de daño Que es lo que va a hacer que el fusil de asalto tenga mejor time to kill en esas distancias lejanas Y luego seguimos con el control de retroceso tanto vertical como horizontal Para hacer que el arma no se mueva nada y sea lo más fácil de utilizar Y por supuesto el silenciador de sonido para no aparecer en el minimapa En cuanto al cañón vamos a equipar el segundo Ya que bueno, es el que está mejor enfocado para los fusiles de asalto Como veis lo primero nos da mayor precisión y facilidad de manejo Para que sea lo más fácil de utilizar y se mueva lo menos posible El alcance de daño como he dicho antes Que lo que va a hacer que el arma mate mejor en distancias lejanas Mejorar el time to kill Reducimos el balanceo de la mira y del arma Y velocidad de las balas muy importante Para cuando los enemigos pues estén lejos o vayan volando Pues las balas no tengan tanta caída Y donde pongamos el punto de mira pues vaya la bala Así que vamos a equipar el segundo cañón En cuanto a la mira podéis equipar la que vosotros queráis Con el zoom que les estéis más cómodos Yo siempre para los fusiles de asalto recomiendo la SVT-40 Ya que tiene pues el zoom x3 que en mi opinión es el más cómodo para los fusiles de asalto Pero lo dicho podéis equipar la que vosotros queráis En cuanto a la culata vamos a equipar la pesada vale Que nos va a dar precisión y control de retroceso Enfocada básicamente a que el arma se mueva lo menos posible Y que como siempre digo sea lo más fácil de utilizar para esas distancias lejanas En cuanto al acople seguimos con lo mismo Vamos a equipar el tope de mano que nos va a dar control de retroceso tal cual Seguimos reduciendo todo lo posible el retroceso para que no se mueva nada En cuanto al cargador vamos a equipar el de 50 proyectiles Ya que aunque nos quite un poco de daño Nos va a aumentar el control de retroceso y la precisión y la cadencia Por lo tanto hacemos que el arma se mueva menos y dispare más rápido Y también nos ayuda un poco con la movilidad Y la velocidad de apuntado que nos puede venir bien para movernos entre coberturas Para la munición vamos a equipar la alargada Como he dicho con la velocidad de las balas Para que sea más fácil eliminar a los enemigos cuando estén lejos o vayan volando Ya que van a tener menos caída Para la empuñadura trasera vamos a equipar la de polímero Que nos va a mejorar la precisión durante el uso no interrumpido Es decir que cada vez se va a ir moviendo menos Y la resistencia al estremecimiento para que no se nos mueva la mira cuando nos estén disparando Para la primera ventaja muy importante la de vital Que nos va a aumentar el daño al torso Pone que quita control de retroceso pero no quita prácticamente nada Pero si se nota que mejora el tento kill cuando damos en el torso Y de esta manera pues hacemos que el arma mate más rápido Y para la ventaja 2 vamos a equiparla totalmente cargado Para obtener la munición inicial máxima Y de esta manera cuando la cojamos del armamento vamos a tener el cargador y la munición al máximo También puedes equiparla de disponible para la velocidad de apuntado Pero para los fusiles de asalto no es tan importante esa velocidad de apuntado Como si es para los subfusiles Así que equipamos totalmente cargado Así que me quito para que podáis copiar la clase Así que nada gente pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para la STG44 Como hoy le hemos metido el silenciador MX Para aumentar lo que es el alcance de daño y el control de retroceso Para que se mueva lo menos posible El cañón el VDD760 vale el segundo cañón Para aumentar también el alcance de daño La velocidad de las balas y la precisión La mira la SVT40 pero podéis equiparla que vosotros queráis La culata pesada vale la de con peso Que nos va a aumentar la precisión y el control de retroceso Lo mismo con el tope de mano para M1941 Que nos va a mejorar el control de retroceso El cargador de 50 proyectiles Que nos va a hacer que el arma dispare más rápido y se mueva menos La munición alargada para aumentar esa velocidad de las balas Para las distancias lejanas La ampuñadura trasera la de polímero Que nos va a mejorar la precisión durante el uso en interrumpido Es la primera ventaja la de vital para aumentar el daño al torso Y la ventaja 2 la de totalmente cargado Para obtener esa munición inicial máxima Cuando la cojamos del armamento vale Así que nada gente pues aquí tenéis en mi opinión La mejor clase de la STG44 Y bueno como he dicho pues un arma muy fácil de utilizar Digamos que es una M4 de Vanguard Con poco retroceso y muy buen time to kill Así que nada pues como siempre espero que os haya gustado Espero que os sirva Dejadme en comentarios cualquier cosa Cualquier duda que contesta todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós